¡Pues vaya profesionalidad! ¿Ocurre algo? ¡Espera! Estamos ocupados, quedándose encima. He averiguado lo que causó las revueltas en la durta el mes pasado. Los cristianos bebieron más de la cuenta. Los hombres se vistieron de mujeres y salieron bailando a la calle cuando pasaban unos surpís. Ya te imagino. Ah, tengo que decírtelo. Si todo sale bien, no seguiré rondando estas calles mucho tiempo. Mi hermano por fin va a abrir su armería y quiere que sea su vendedor ante el jarar. Su infiltrado, digamos. He pasado cosas peores, como enfrentarme al Emir de Varda en el 38. Me clavaron una lanza en la espalda. Estoy vivo de milagro. Aunque tardé en ver. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Oye tú. ¿Qué? Hay una... ¿Ha pasado, mérita de arena? ¿De dónde? ¿O qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Demonios! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gilies! ¡Gracias! 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 Sería una pena que ese barquito ardiera. ¡No, no, no! ¡Apagadlo! ¡Vamos! ¡Os nos corta la cabeza! Si alguien quiere venir a jugar para combatir el aburrido... ¡Mobias! ¡Cerrad el campamento! ¡Buscad al responsable! ¡No escapa nadie que se atreva a levantarme la mano! ¡No he sobrevivido a cien batallas marítimas para tolerar insultos! ¡Encontrad a esos perros! ¡Tráedmelo si no queréis probar mi látigo en vuestras propias carnes! Una carta de Almardinjuar sobre cargamentos perdidos que se destinaban a los mercenarios túrquicos. El almirante los robaba. Ya son dos. Debería regresar con pulaz. ¡Gracias! ¡Gracias!